Bueno, cambiamos de tema para hablar ahora de Internet, música con concurso incluido. Esteban Mañani, buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, el día de la primavera vamos a hablar un poquito de música e Internet. Sabemos que en todos los tiempos los músicos se encontraron en distintos lugares, en bares, en peñas, en fogones, para intercambiar música, para crear e incluso para difundir. Bueno, hoy en día todo eso está ocurriendo en Internet. Ya desde hace un tiempo hubo sitios como MySpace, que están perdiendo ahora un poquito de lugar, o ahora SoundCloud o Bandcamp, donde las bandas suben su música, intentan difundir un poquito de lo que hace y darlo a conocer a más gente. Incluso algunos han logrado bastante fama con eso. Ahora lo que se lanzó esta semana es el concurso Mi Banda 2, que es una reedición de un concurso que se hizo el año pasado y que permitió que bandas de todo el país hicieran sus primeros videoclips profesionales a partir de un concurso que se llamó Mi Banda. Obviamente estas bandas lo que tuvieron que hacer primero fue subir su material a la página web y para eso tuvieron que aprender a producir de forma casera aquello que estaban haciendo. Muchas de las bandas lo que les sugerimos y les proponemos es que utilicen los programas que existen de tipo Audacity, por ejemplo, que es un programa multipistas que permite grabar, editar música, mezclar, o programas como Movie Maker o dentro del software libre lo que es Kino o KDN Live, que son programas para edición de video, de videoclips. Una vez que tienen todo este material, lo que pueden hacer es subirlo a la web de Mi Banda, que es mibanda.encuentro.gov.ar, donde lo que hay que hacer es registrar a la banda, registrar a los usuarios, decir qué tipo de música es la que se hace y empezar a subir lo que es fotos, videos, shows en vivo que hayan hecho y otros materiales. Lo bueno de este concurso es que los ganadores van a poder participar además de un programa donde se va a contar un poquito el backstage, ahí lo estamos viendo, de, en Canal Encuentro van a estar exhibiendo el backstage de cómo se hicieron estos videoclips, las bandas discutiendo con los directores, con los sonidistas, con equipo profesional para hacer un producto terminado, un producto, digamos, de otro, ya de un carácter mucho más profesional que le va a permitir a la banda hacerse mucho más conocida. Ahora bien, este concurso, para participar, como les decíamos, tienen que subir el material aquí. El jurado, conformado entre otros por Hilda Lizarazu y Kevin Johansson, van a estar eligiendo a siete de los ganadores y el otro ganador va a ser elegido directamente por el voto de la gente. Como les decíamos, cuanto más material tengan, más fácil va a ser que los puedan elegir, que puedan saber un poquito qué es lo que hacen. No se preocupen si no llegaron a copiar estos links, los vamos a estar tuiteando desde Esteban Tecno7 y bueno, seguimos disfrutando del día de la primavera y nos vemos la semana que viene con más tecnología. Gracias Esteban.